La mejor combinación para ganar en AG3 México y llegar a Una sinergia muy poderosa, ya sabemos desde hace tiempo atrás Seis astrales Mucha curación para los que tengan la bendición Me salió un verso sin tanto esfuerzo Y cuatro espadachines Eh, ya tenías en cuenta Ancelota lo más Cómo armarla, cómo equiparla, cómo formarla Todos esos consejos durante el video Con esto llegarás a Místico Si o si Para mañana, mañana pasado ya lanzaré la lista para las octavas de final ¡Que se armen los putazos! Ok, esta es la primera partida de la segunda ronda En el cofre del destino Logramos agarrar la sinergia El cristal de espadachines Que nos va a ser de mucha ayuda El Ancelot, solo la sinergia de espadachines Cuesta cuatro, solo cuatro Suficiente para tener una defensa bien armada ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro De acuerdo al juego Yo te recomiendo mucho ítems Más que todo ítems en el cofre del destino Suban de nivel a sus fichas De nivel 2 De nivel 3 Son importantes Y no fichas de una moneda de oro de costo Como Saber Sino, por ejemplo Un Belair de nivel 3 Sería espectacular Y con eso ganarías a quien sea ¿Ok? Tengan en cuenta eso Bien pensado Woody Dark Knight también logró Franco Serie Roja Compramos a Odette Y reemplazamos a Martis ¿Por qué? Odette cuesta cinco monedas de oro Y Martis solo cuesta una moneda de oro Por más que Martis sea de nivel 2 Esta Odette es mucho más poderosa que el ¿Ok? Reemplacen fichas por fichas de mayor valor Por favor Yo bien lo que podría hacer ahora Sería subir de nivel a mi comandante Lo máximo posible Para completar la sinergia de astrales Porque ya tengo a Lunox Y tengo a... A Iritiel en el campo de espera Donde los puedo meter Y completar la sinergia de astrales Pero yo les recomiendo Uno Suban de nivel a sus fichas Suban de nivel a sus fichas Si no suben de nivel a sus fichas Van a perder Por motivos del video En cuanto pueda Yo voy a completar la sinergia de astrales Para tener a Lancelot al máximo Que seis astrales Y cuatro espadachines Pero ojo Para subir a mítico Para ganar partidas No siempre tienes que completar Una sinergia al máximo Aquí un cristal Por ejemplo Lo voy a completar Si o si Pero como les digo No es necesario Tres astrales Con cuatro espadachines Ya es suficientemente fuerte Si armas muy bien a tu Lancelot O a Karina muy bien armada Ya estaría Entonces yo te recomendaría Más defensa Para que tengan más tiempo Los espadachines De hacer todo su daño Y terminar con todo el enemigo Se entiende Ya no aguanto Ya no aguanto Seis astrales Completado Vamos a tomar separado Bueno como les digo Por motivos del video Ya tengo un Lancelot al máximo Seis astrales Y cuatro espadachines Que es la temática De este canal Hacer sinergias Al máximo De héroes Así le ponemos Un poquito más de diversión Es más divertido Esto de los retos Pero este video Va para que sean Lleguen a míticos Si quieren ganar Ganar y ganar Ya que perdieron Seguro copas Con el reto De la serie roja Que está muy complicada Por ejemplo Nueve combatientes Con seis astrales Es casi imposible De hacer Muy pocos De ustedes lo lograron Así que Por ese motivo Es que estoy traiendo Este video Para ganar Ganar y ganar Grant Fu también El reto cumplido Emplacen fichas Voy a meter a Link En lugar de Saber Porque Link cuesta Cinco monedas de oro Y Saber Es de una moneda de oro Se dan cuenta El reemplazo De fichas Es algo muy importante Que quiero que tomen En cuenta Fichas de nivel Uno De una moneda de oro Reemplácenla Por fichas De cinco monedas de oro Porque es mucho Más poderoso Ese Link Que un Saber De nivel Tres De tres estrellas Incluso Vayan subiendo De nivel A sus fichas Vayan subiendo De nivel A su comandante Pero dependiendo De si están En buena racha Si no entonces Primero a sus fichas Yo ya tengo Lancelot al máximo Lo que puedo hacer ahora Ya que tengo Un nivel más Es completar La de elfos Tres elfos Es suficiente Pero una muy Muy buena defensa En cuanto suba De nivel A mi comandante Voy a meter A la sirenita A cadita Para poder tener La sinergia De tres elfos Así Atlas Y Belerick Van a tener Mucho mayor aguante Este Y también Un poquito De daño mágico Por parte De cadita Y de Odete Ya vamos a tener También ahí La sinergia De magos Nunca Desperdicien La oportunidad De llevar A nivel Tres A tres estrellas A cualquiera De sus Carrey Por ejemplo Yo Lancelot Y Karina Los puedo subir A nivel Tres Si puedo Subirlos Lo hago Se entiende Verdad What Que Que dijo Que cosa Que como Que Cofre del destino Item B De velocidad De ataques Esencial Para los Carrey Sneaky Lo logró También Lo lograste Segundo lugar Pero lo lograste Pongan mucha Atención A lo que Les digo Los dos Carries Que tengo Son las dos Únicas Fichas Que tengo De nivel Dos El resto Son nivel Uno Porque he tenido Muy mala suerte No he podido Subir Ni siquiera Atlas A nivel Dos Pero aún así Están Carreándome La partida Mis dos Carries Y se nota Que Link Tiene demasiado Potencial Para ser Un gran Carre Yo si Logro ver Que todo Está bien Continúa Así Porque el Ancelot Es su Video El reto Sería Seis Astrales Con Cuatro Espadas Chinas Pero Si llego Empezar A querer Perder Voy a Equipar Mucho Mejor A Link Subimos De nivel A nuestro Comandante Y metimos A Kadita Ya tengo La sinergia De Elfos Está A punto Uno Y después También Cambie A Badang Por Lunox Saque A Lunox Porque Badang Cuesta Cuatro Monedas De oro Es Mucho Más Caro Y Por ende Es Mucho Más Poderoso Vean Las Fichas Carries Que yo Tengo La sinergia De Astral Es La ventaja Que tiene Es que Tiene Mucha Regeneración De Daño Mucha Regeneración De Vida Y Mucho Daño Entonces Con Una Sola Ficha Con Que Renazca Otra Cosa Los Ítems Son Importantes Daño Y El Resucitar Son Los Ítems Más Poderosos Que Hay Además Del Dominio De Hielo Como Ya les Había Explicado No Creo Que Eso De Ítems Merece Un Video Propio Te Agrada La Idea Ya sabes Coméntalo 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 Shittuk También Con Una Freya Incluso Osea Muy Poderoso La De Franco Ser Roja Ojo Bueno 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 Ojo Este Este Reto De 6 Astrales Y 4 Espadachines Sé Que Muchos Lo Van A Lograr Porque Este Video Trata De Ganar Si O Si Ya Estamos En Entre Los Mejores Cuatro Osea Estamos Ganando Copas De Por Si Ya Es Victoria Pero Yo Quiero Un Primer Lugar Este Dominio De Hielo Es Importante Un Buen Item Yo Se Lo Recomiendo 100% El Roba Estrellas Es Otro Muy Muy Buen Item Que Yo También Le Recomiendo Todo El Tiempo La Tercera Habilidad De Raya La Para Sacar A Hayabuz Y Meter Algo Más Fuerte Como Fanny Pero Bueno Ni Más Este Pendejo Tenemos Una Karina Muy Bien Armada Tenemos Un Lancelot Muy Bien Armado Nuestro Belerick Tiene El Dominio De Hielo Y Es Que El Dominio De Hielo Es Lo Que Hace Es Que Los De A su Alrededor De Nuestro Belerick Se Vuelven Sumamente Lentos Mi Sinergias Fuertes No Están Con Verá De Un Solo Golpe Lancelot Los Elimina Se Dan Cuenta El Poder Que Tienen Los Astrales Los Asesinos Los Espadachines Ya Sacamos A Badang Porque Nos Sobraba Tenemos Aún Así Los Seis Astrales Por La Bendición Que Nos Salió En Karina Hace Rato Ya Recuerdan Todo Eso Mi Atlas Ya Es Poquito Más De Aguante Vamos A Tener Ahí Link Ya Lo Tengo En Nivel Dos Ojo Osea Que Si Esto Se Pone Medio Que Difícil Lo Voy A Hacer Astral A El Y Van A Ver La Regeneración De Vida Que Tiene El Link Es Una Ficha De Cinco Monedas De Oro Obviamente Le Hace Miguel Angel Y Gracias Para Todas Las Personas Que Nos Apoyan En El Directo Muchas Gracias Link Ya Está Muy Equipado Y Está Con La Con La Sinergia De Astrales Es Decir Que Tiene Más Daño Y También Tiene Más Regeneración De Vida El Hielo Que Hace Atlas Nos Da Muy Buen Tiempo Para Hacerles Daño Y Nuestro Valery Tuvimos Mucha Mala Suerte En Esta Partida Porque No Pudimos Subir De Nivel A Varias De Nuestras Fichas La Mayoría Es De Nivel 1 Pero Nuestros Carries Son De Nivel 2 Y Tenemos Un Defensa Que Es Atlas De Nivel 2 Con Nuestra Fanny También Ya Es De Nivel 2 Tiene El Cristal De Los Altares Del Dragón Mis Dos Carries Siguen Siendo Lancelot Y Link Link La Regeneración De Vida Que Tiene Es Brutal Además De La Activación De Su De Su Habilidad Que No Tarda Y De Un Solo Golpe Ya Se Bajó A Harit Que Nos Estaba Molestando Demasiado Hace Rato Entonces Ya No Es Enemigo Para Nos El El Error Que Cometió Es Subir De Nivel A Fichas Que No Son De Nivel De Cinco Monedas De Oro De Cuatro Monedas De Oro Que Sean Sus Carries Sigue Siendo Con Fichas De Una Moneda De Oro De Dos Monedas De Oro De Costo De Tres Ok Tengan En Cuenta Eso Saluda Soy Jonathan Porque Es Una De Las Fichas Más Rotas Algo Que Tal Bien Nunca Les He Dicho En Los Vídeos Es Los Items Un Consejo Que Les Puedo Dar Es Si Es Una Ficha Es Un Héroe De Ataque Único Como Karina O sea Uno Versus Uno Denle Daño Denle Velocidad De Daño Y Críticos Y Si Es De De Rango Su Habilidad Como Contra Uno Ok Pero Esto Ya Es Otro Nivel Esto Es La Ronda Del Lord Es La Última Después De Esto Que Viene Sabe Alguno De Ustedes Después De La Ronda Del Lord Llegó Un Poquito Más Allá Yo Creo Que Es Imposible Verdad Porque Después De Este Lord La Verdad Yo No Se Que Más Bien Otro Cristal De Poder Astral No Prefiero El De Duplicar Antes Que El De Astral Ok Estuve A Una Sola Karina De Tenerla A Nivel 3 Con Eso Ya Hubiera Sido Inmortal Esto Ya Hubiera Sido Sumamente Ganado No Hay De Otra Ni Modo Ya Fue Seis Astrales Tenerla Gracias.